Hoy está pasando absolutamente de todo, hace solo algunos minutos ya Jaira Plasencia se acaba de disculpar públicamente a través de sus redes sociales y vamos a escuchar en particular que fue lo que dijo la patrona, vamos a ver Es necesario pedir disculpas, mis más sentidas culpas, perdón si es necesario Primero que todo a mis padres, que eso es lo que más amo en esta vida A la gente que me sigue A todas las personas que se han visto afectadas con esto, con lo que estamos pasando ahorita a nivel nacional, a nivel mundial Con la crisis sanitaria, tanta gente pasándola mal Tantos amigos cercanos, lejanos, que están perdiendo familiares Quiero tener más sentidas culpas Estoy haciendo esta transmisión no para justificarme de absolutamente nada Porque la inversión que he cometido es totalmente grave Realmente se le ve acongojada, se le ve arrepentida Incluso dice que estaría dispuesta a pagar una multa Pero lo gracioso es que ella no figura en el parte policial Entonces, ¿qué multa va a pagar, Alexandra? Bueno, a mí me vas a disculpar, pero yo tengo otra opinión totalmente distinta Es muy fácil sentarse después de lo sucedido y decir Voy a copiar una de las frases que usó En un segundo te puede cambiar la vida Pero me disculparán Pero una casa y la organización de una fiesta Y comprar la cantidad de licor que había, etcétera, etcétera No lo decides en un segundo, ni lo haces en un segundo Tienes suficiente tiempo para pensar y meditar Si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto Así que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo Pero más adelante vamos a tener más detalles Porque incluso vamos a hablar con el abogado del dueño del BMB Donde se encontró a Yajaira Plasencia metida Con la Louis Vuitton incluida Vamos a tener las declaraciones Porque queremos saber quién es esta persona Quién es este sujeto Y ojo, por qué Yajaira tenía las llaves Y cómo pudo entrar Pero han pasado otras cosas en el día Más adelante vamos a seguir con el tema de Yajaira Plasencia